Hablemos entonces de experimentos. Existen diversos enfoques experimentales al estudio de la embriología. Por un lado la embriología comparada, que estudia de modo observacional cómo se desarrollan los organismos y compara los patrones de desarrollo en diferentes grupos a lo largo de la evolución. La embriología experimental introduce justamente la interrogación con hipótesis de experimentación de mecanismos particulares del desarrollo. Entonces ahora sí involucra realizar intervenciones en el desarrollo y ver qué efecto produce. Dentro de lo que es embriología experimental cabría tal vez la genética del desarrollo, que es el estudio más específicamente de los genes que participan en el desarrollo, cuándo, cómo y qué acciones ejecutan en diferentes momentos y en diferentes tipos celulares durante el desarrollo. En este sentido hay diversos organismos que han sido utilizados como modelos experimentales para estudiar el desarrollo. En la imagen tenemos un árbol cinogenético en el que se muestran las relaciones evolutivas en diferentes clases de organismos. Aquí se marcan entonces las relaciones que terminan en todos los casos en un ancestro común, un ancestro de unicelular común. Y se están resaltando en celeste los modelos más utilizados para biología del desarrollo. Fíjense que abarcan desde plantas a gusanos, a artrópodos, a cordados y también erizodemar y midarios por el grupo de los cordados. En todos los casos vamos a encontrar que hay una serie de procesos y de genes que son homólogos, que son entonces similares en su estructura y función porque provienen de un ancestro común. Los genes homólogos son descendientes de un mismo gen del ancestro común. Otro tipo de procesos que ocurren en el desarrollo no son homólogos, sino que son análogos, porque son similares, pero no por descendencia, sino por convergencia. Cada modelo experimental va a tener ventajas y dispensa de ventajas. Entre ellos se incluyen el largo de los ciclos de vida, el tamaño de los huevos, las posibilidades de desarrollar experimentos o de tener a disposición herramientas para la investigación. En todos los casos, estos organismos están secuenciados por completo y se disponen de un montón de herramientas, tanto teóricas como empíricas, para poder realizar la investigación en ellos. Este es uno de los modelos de invertebrados más utilizados en biología del desarrollo. Es el gusano Xenorhabditis elegans. Aquí tenemos entonces el tiempo en que se realiza su ciclo vital, que es muy corto, y las diferentes etapas desde el huevo hasta la eclosión del huevo, cuatro estadios larvarios hasta llegada al adulto. Y aquí tenemos imágenes de la estadio de dos blastómeros. Aquí ya están establecidas las estructuras corporales y una foto de los diferentes estadios larvarios del adulto. La prominencia del gusano nematodo como el modelo de sistemas de desarrollo es bastante reciente y se basa fundamentalmente en la simplicidad del organismo. El embrión de este gusano tiene 959 células exactamente, sin contar las células germinales. Este es uno de los sexos. La capacidad de seguir el desarrollo célula por célula en el embrión, que es además transparente, y sus linajes celulares, que son invariantes, lo han hecho de un modelo que permitió por primera vez el conocimiento de todos y cada uno de los destinos de la célula del organismo. Se puede rastrear perfectamente. Por otro lado, el embrión es susceptible a la análisis genética y a la modificación genética. Aquí tenemos imágenes de la mosca de la fruta, drosophila melanogaster. Aquí en el lugar de la fecundación que marca la región anterior y la segmentación del embrión en diferentes etapas. Fíjese que en el ciclo es un ciclo más complejo, que lleva etapas de huevo con una particularidad de que es un blastodermocensicial, con las células están todas conectadas. Una gastrulación, bueno, que la conocen muy bien, los estadios, hasta la eclosión, en la que va a pasar por tres estadios de larva y uno de pupa, y una metamorfosis hacia la mosca ruta. Esto tiene una cantidad de recursos diferentes que no vamos a profundizar, pero que son muy importantes para el estudio de sistemas y estructuras. La riqueza de los estudios genéticos sobre el desarrollo de drosophila, junto con la viabilidad de combinar manipulación genética y microcirugía, hizo de esta pequeña mosca una de las sistemas de desarrollo mejor entendido. El anfibio en el que más se ha trabajado es la rana Cenopus laebis. Aquí tenemos también un ciclo de vida, de huevo, clivaje, una blástula, que además es grande y tiene una transparencia importante, con dos colores, relaciones distintas, el por animal y vegetal, la gastrulación, la formación de la neuro, órgano génesis, y renacuajos en diferentes estadios, que están muy bien también caracterizados, que terminan en una metamorfosis hacia el adulto, con los tiempos indicados aquí. Aquí tenemos imágenes, fíjense la belleza y la claridad de las primeras etapas de la división celular, e incluso del renacuajo. La gran ventaja de Cenopus es que sus óvulos fertilizados son muy fáciles de obtener, incluso con agua de la canilla crecen. Las hembras y los machos solo necesitan inyectar la hormona humana, la gona botafina coriónica, y combinarse durante la noche para que se fecunden. Los huevos son fertilizados en una placa, así de sencillamente, y son extremadamente resistentes, como los de otros anfibios también, a las infecciones después de la microcirugía. Los huevos también son grandes, tienen una muy buena visibilidad, y se pueden manipular muy bien. Los embriones tembranos también se pueden cultivar muy bien en medios químicamente definidos. Estas son grandes ventajas para el estudio en particular de la gastrulación, que fue una gran posibilidad en estos organismos, también de los trasplantes nucleares y la organogénesis. Bueno, el modelo más estudiado en mamíferos es el ratón. Aquí tenemos entonces que en realidad el ratón tiene un ciclo de vida muy corto, donde tenemos todas las etapas hasta la implantación, la gastrulación organogénesis, el crecimiento fetal y el adulto. Aquí tenemos imágenes de las diferentes etapas. La vida de un ratón es de nueve semanas de la fertilización hasta la pobreza adulta. Es realmente muy rápido para un mamífero. Y es un organismo modelo para el desarrollo de vertebrados. Y se dispone de muchas herramientas para las herramientas y genéticos clásicos, como la generación de mutantes. El problema que tienen los mamíferos es que no es fácilmente accesible para la manipulación experimental u observación continua, aunque se puede cultivar por periodos cortos fuera de la madre. Es decir, toda la gestación ocurre en forma intrauterina y eso complica la manipulación y la visualización. Pero por otro lado, hay muchas herramientas para el estudio, lo que ha permitido usarlo para la identificación de los movimientos celulares de gastrulación, la neurulación, que también es particularmente importante en los mamíferos, la organogénesis y el conocimiento de muchos genes del desarrollo. Los biólogos del desarrollo han utilizado una variedad de métodos para analizar genes y determinar sus funciones. Estos métodos se dividen en dos categorías generales, lo que se llaman de genética directa y lo que se llaman de genética reversa. La genética directa involucra descubrir la causa genética que da lugar a ciertos fenotipos que se observan, ya sea en la naturaleza o se observa por una mutagénesis inducida. Entonces, del fenotipo, por ejemplo, por mutagénesis, se seleccionan los genes, se secuencian y se identifican, se seleccionan los individuos, disculpen, se secuencian los genes y se identifica el gen. Estos son los ejemplos muy conocidos de la mutagénesis inducida de la mosca drosófila melanogaster y luego la identificación de los genes que causan la malformación por métodos de genética clásica. En la era de la genómica, en realidad, luego de secuenciarse los genomas, nos encontramos con que la mayor parte de los genes identificados en los genomas no tienen una función asignada. Entonces, la genética reversa lo que hace es descubrir la función del gen partiendo de la secuencia. Si ya tenemos una secuencia, ¿qué hace este gen? Para eso debemos mutarlo, silenciarlo y observar qué fenotipo produce. En relación a los enfoques experimentales, les recomendamos mucho la visualización del video que está filmado por Scott Gilbert, el autor del libro de Biología del Desarrollo, más recomendado en este curso, cuyo aquí pueden encontrar la URL para acceder a él y es un adjunto de la edición 13 del libro de Biología del Desarrollo del autor. En él, él dice que para comprender lo que hace un gen en el desarrollo, nosotros tenemos primero que encontrarlo, find it, después tenemos que perderlo, lose it, y después tenemos que moverlo, move it. Para determinar dónde se expresa un gen, tenemos dos estrategias posibles. Por un lado, preguntarnos dónde se encuentra el ARN mensajero transcripto para ese gen y por otro lado, dónde se encuentra la proteína. Evidentemente, si hay proteína, hubo ARN mensajero. Sin embargo, la presencia de ARN mensajero no es determinante completamente de la existencia de proteína, puesto que sabemos que hay mecanismos de represión de la traducción operando en diferentes organismos. Para cuantificar y detectar ARN mensajero, son todas estas técnicas las que disponemos y las vamos a ver brevemente en las diapositivas a continuación. Mientras que para detectar proteínas, tenemos todas estas otras técnicas que también analizaremos. En todas las diapositivas, se van a indicar de dónde fueron tomadas las imágenes mostradas con la finalidad de que ustedes puedan leer más tranquilos y más en detalle cada una de las técnicas en caso de que deseen conocer más. La técnica del Northern Blot lo que busca es identificar la presencia de un ARN en un extracto de ARN tomado de un grupo de células. El Northern Blot requiere entonces de primero aislar ARN, para eso requieren muchas células. Luego que se aísla, se separa en una electroforesis, en un tanque electroforetico, y la separación en un gel de electroforesis se transfiere luego una membrana y en esa membrana, esa membrana que tiene todo el ARN que estaba en el gel en el mismo lugar, se le agrega una sonda que es una secuencia de ADN complementaria al ARN mensajero que nosotros queremos estudiar. Entonces, una vez que se hibrida y se lava, la hibridación complementaria entre la sonda y el ARN que nosotros queremos detectar, vamos a obtener entonces una banda correspondiente a la migración del ARN mensajero de acuerdo a su tamaño, y la vamos a revelar por un método particular que aquí está. Esto permite ver un gen como máximo, tal vez dos o tal vez tres, si tienen un peso molecular distinto. Para detectar un transguito de ARN mensajero también puede usarse la reacción en cadena de la polimerasa. En la misma se parte del mismo material que en el Northern Blot, solo que de una cantidad menor. El mRNA debe ser entonces retrotranscripto a ADN copia o CDNA por una retrotranscriptasa. Luego se elimina el ADN molde por, el ARN molde por una RNAasa. Y el CDNA, entonces así producido, para ser amplificado, requiere de la adición de dos oleodonucleotidos evadores, pequeñas regiones de ADN sin plebra complementarias a los extremos de la región del ARN mensajero transguito original que queremos analizar. Entonces, esta mezcla junto con la enzima DNA polimerasa, TAC polimerasa termoestable, se coloca entonces en un tubo y se somete a alrededor de 35 ciclos de desnaturalización térmica que separa las hebras del ADN, renaturalización por descenso de la temperatura que permite la hibridización de los primers con la secuencia molde en las hebras del ADN y una temperatura permisiva para la síntesis de la hebra complementaria a partir del heteroduplex cebador DNA por la enzima TAC polimerasa. Estas tres etapas térmicas se repiten alrededor de 30 a 35 veces y cada una de esas veces entonces se va a producir un aumento del doble de la cantidad de ADN que había en el ciclo anterior. Generalmente es un crecimiento exponencial de la molécula de ADN que estamos amplificando. Esto, el producto de la reacción de PCR se puede analizar por una electroforesis o también por técnicas diferentes como el análisis de su fluorescencia por técnicas espectrométricas en termociclador y permite una cuantificación muy precisa de la cantidad de ADN original. La técnica de microarreglos o micromatices de ADN es similar al Northern Blot en el sentido que utiliza ARN total purificado de un grupo de células y en general requiere de muchas células y en este ejemplo de la figura tenemos un tipo celular 1 y un tipo celular 2 del cual se extrae ARN se hace una transcripción reversa y una marcación con colorante fluorescente se construye entonces en un CDNA para el tipo 1 con una fluorescencia verde y para el tipo 2 con una fluorescencia roja. Esta aproximación hace una vibración competitiva entre las dos sondas sobre una portaobjetos en el cual se han impreso de la manera como está diagramado aquí en gotas con diferentes secuencias de ADN complementarias a los ARN de diferentes genes. Fíjense que eso entonces se lava después de la hibridación y se analiza la fluorescencia en este gen para este gen para esta sonda por ejemplo hay amarillo en este verde y este rojo el rojo implicará que solo se expresan el tipo 2 el verde solo en el tipo 1 y el amarillo en ambos tipos y cada fluorescencia se puede cuantificar. Esta técnica ha caído en desuso para las aplicaciones de caracterizar todos los transcriptos de una célula porque ha sido sustituida por la técnica que vemos en la diapositiva próxima que es el secuenciado profundo directo del ARN que nos da no solamente la idea de qué se está sintetizando en una célula sino de la secuencia exacta que está siendo sintetizada. La técnica que se usa actualmente para conocer todos los transcriptos que sintetiza una célula o grupo de células es el secuenciado profundo o el ARN sec. Esto también parte de una fracción de ARN que puede venir de una célula puede venir de un grupo de células o tejido se extrae el ARN entonces el ARN se fragmenta se convierte en CDNA a los fragmentos de CDNA se les incorporan los extremos dos adaptadores diferentes en base a los cuales se diseñan primers que permiten la amplificación de todos por PCR y también se realiza posteriormente entonces la secuenciación también en base a estos primers que se incorporan como por la PCR este DNA entonces es luego secuenciado pero estamos hablando de decenas de millones de secuencias por cada muestra analizada esas secuencias son mapeadas al genoma de referencia del organismo que estemos estudiando que en este ejemplo es un crión de pollo y eso resulta en que se identifican el transcriptoma es decir todos los transcriptos que están siendo expresados en esa célula y si nosotros queremos podemos comparar ese transcriptoma con el de otras células o de otros estadios en este ejemplo en los recuadros por ejemplo el ojo de embrión de pollo a las 33 horas en el embrión de 3 días y medio y en el embrión de 6 días y determinamos así qué es lo que está cambiando la presión de ARN en estas situaciones el grado de desarrollo de estas metodologías es tal que en el 2017 se conoció el transcriptoma de cada una de las 959 células que componen un adulto de las células somáticas adultas de xenorraditis elegans a 50 por de profundidad es decir que cada transcrito se secuenció al menos 50 veces y el año pasado hacia fines del año pasado se logra incluso marcar hacer el transcriptoma de todas las células de xenorraditis elegans pero mapeando el linaje de cada una se hacen exactamente 86.024 transcriptomas de células únicas en diferentes etapas del desarrollo y en este esquema lo que vemos es en un espacio tridimensional usando los datos de transcriptoma se representan las reconstrucciones de las trayectorias celulares de todos los tipos celulares de xenorraditis elegans desde la gasturación media hasta la diferenciación en púrpura y rosado otro modo de estudiar la localización de un gen es utilizando genes reporteros por ejemplo estudiando la función de un promotor de modo que si un promotor está activo se espera que la proteína se esté expresando fusionar la región reguladora de un gen a la porción codificante de un gen reportero es lo que tenemos que hacer primero el gen reportero es un gen que se puede detectar fácilmente de una manera cuantitativa entonces luego que tenemos construida la fusión de la región reguladora y el gen reportero se tiene que insertar el gen reportero construido así en células o embriones y luego determinar donde se expresa el gen reportero tenemos un ejemplo entonces de la expresión del factor de transcripción PAC6 en embriones de ratón fíjese aquí esta estructura del gen con el codón de inicio o AUG y se indican A, B y C en verde tres posibles secuencias potenciadoras o enhancers y en naranja exon aquí aquí lo que se va a construir en este caso es se va a clonar solamente la región del potencial potenciador B enfrente del gen de la beta galactosidasa si esto se generan entonces animales transgénicos ratones transgénicos para la expresión de para esta construcción es decir que se inserta la construcción se deja que el animal se desarrolle y en este estadio el animal se extrae el embrión se extrae se fija y se solubilizan parcialmente las membranas colocando un sustrato que cuando es metabolizado por la beta galactosidasa forma un precipitado azul en las células que tienen beta galactosidasa de tal manera que va a marcar que células de todo el embrión están teniendo esta expresión génica activa mediada por este enhancer todas las células van a tener la construcción pero solamente las que están marcadas en azul han tenido los factores de transcripción que reconocen el enhancer B activos como para promover la expresión del gen reportero esto mismo se hizo para otros enhancers determinando así que A es un enhancer específico de páncreas B es del cristalino y la córnea C es del tubo neural y D es el enhancer de la retina en esta imagen se muestra una para otro gen en este caso la el gen reportero no es un gen que produce color pro precipitación sino que produce fluorescencia verde y corresponde a la proteína verde fluorescente otras aplicaciones de las proteínas reporteras se utilizan para el mercado genético y permiten realizar mapas de destino celular con quimeras de transgenes reporteros las quimeras son mezclas de dos individuos distintos que se utilizaron por ejemplo previamente para ver el destino de ciertos grupos de células durante el desarrollo embrionario y trazar mapas de destino ellos se hacían por ejemplo con pollos y codornices sin embargo en este caso nosotros podemos hacer con la misma especie comenzando por un animal transgénico expresan todas sus células la proteína verde fluorescente fíjense que aquí en este embrión de pollo transgénico con GFP se toma una región del tubo y la cresta neural de la presunta región del cuello que está marcada con el rectángulo y se introduce en el mismo sitio en un embrión que no tiene reportero un día después se puede ver que las células de la cresta neural están migrando desde el tubo neural hacia la región del estómago y cuatro días más tarde las células de la cresta neural se han diseminado en el intestino hasta el extremo también desde el esófago hasta el extremo anterior del intestino posterior entonces la proteína fluorescente que dio lugar a un premio Nobel que nos ha visitado incluso en Uruguay recientemente es extraída de las medusas una especie de medusas que tiene esta pigmentación y este es la estructura tridimensional de la proteína fluorescente entonces lo interesante es que permite seguir el organismo vivo no necesitamos al animal matarlo podemos hacer la imagen con animales vivos para determinar la localización de un ARN mensajero específico aquí lo que estaríamos haciendo es utilizando una lógica similar a la de los experimentos de análisis de ARN mensajeros tipo Northern Blot PCR y demás que vimos pero se realizan sobre los tejidos o animales enteros en el primer caso de la hibridización in situ en un organismo entero que se denomina también intoto o whole mount lo que se hace es construir un CDNA complementario al transcripto de ARN mensajero que nosotros queremos detectar pero que esté esta sonda esté marcada con algún tipo de de sonda fluorescente en este caso es una molécula de digoxigenina se pone un nucleótido que tiene ya incorporado coherentemente eso entonces se tiene que permeabilizar el tejido de la célula se incuba luego permitiendo entonces la interacción específica con el ARN por complementariedad de base se lava y luego se reconoce donde hay digoxigenina que es algo que naturalmente la célula no tiene viene solamente por esta sonda que nosotros introducimos utilizando un anticuerpo que reconoce el epistope de digoxigenina y que a su vez está conjugado a una enzima fosfatasa alcalina la cual en presencia de un sustrato adecuado puede producir una precipitación en las células que tienen la digoxigenina dando lugar a imágenes como este tipo en este caso se hizo una sonda para la presión nuevamente del genpac 6 en pollo y se ve claramente las regiones donde se encuentra el ARN mensajero que estamos buscando otro método para el análisis de la expresión de un ARN mensajero que se puede hacer ahora a nivel de tejido y ahí se llama in situ es realizar preparaciones de diferentes estadios por ejemplo secciones seriadas de una región en el momento que queremos comparar y lo que hacemos es exactamente lo mismo pero para la región particular y luego se hace el análisis por microscopía para encontrar un gen podemos como hemos visto detectar el ARN mensajero que codifica para el gen sin embargo lo más aproximado a la realidad es ubicar a la proteína codificada por este gen ya que sabemos que del ARN mensajero a la proteína pueden haber pasos de regulación que impidan que aún teniendo un ARN mensajero transcrito no se produzca la proteína de modo que existen una gran cantidad de técnicas también destinadas a identificar donde se encuentran las proteínas donde se expresan las proteínas a lo largo del desarrollo la técnica del western blood es un símil de la técnica del northern blood solo que usando desde ARN mensajero de origen las proteínas de origen esta requiere también una gran cantidad de células y un proceso que también es bastante tedioso implica la hibridación muy similar con los pasos del northern blood y el revelado en vez de hacerse con una sonda de ácidos nucleicos se hace con una sonda de anticuerpos que tiene que además reconocer específicamente a la proteína que nosotros queremos detectar y eso es más difícil que tener un anticuerpo es más difícil que tener una sonda nucleotídica por modo de cómo se producen estas moléculas en lo que sí se usa mucho en el desarrollo más que el western blood es la técnica de inmunoesteroquímica que utiliza anticuerpos marcados ya sea con color o con fluorescencia para localizar proteínas en tejidos u organismos enteros aquí tenemos el ejemplo de la localización de la proteína vindina en el proceso acrosómico del espermatozoide fíjense que en el esquema se muestra que la vindina se encuentra aquí en la zona por fuera de la membrana y que nosotros entonces podemos utilizar un anticuerpo primario que tiene afinidad por algunos de los epítopes de la vindina que puede ser por ejemplo generado en conejos y cuando este anticuerpo entonces digamos que el espermatozoide se inicia su proceso acrosómico y se fija la preparación en una preparación histológica entonces se puede incubar con el anticuerpo primario este antivindina lavar y utilizar un anticuerpo secundario que es el anticuerpo aquí ante la región constante de conejo ahora conjugado a la enzima peroxidasa si nosotros a esta preparación luego de lavarla la incubamos con el sustrato de DAV y peróxido de hidrógeno se forma un precipitado denso que se ve aquí en la imagen microscópica como un precipitado negro entonces en este caso es el estermatozoide con proceso acrosómico y en este caso se ve el gameto femenino también y se ve como la proteína además se extiende de esta manera sobre la membrana vitelina además de anticuerpos conjugados a enzimas que producen una reacción de color se pueden usar y se usan cada vez más actualmente anticuerpos conjugados a moléculas que dan fluorescencia incluso tenemos diferentes moléculas fluorescentes que pueden florecer en el espectro del rojo o el verde o en este caso el violeta y fíjense aquí tenemos una mórula que está marcada en simultáneo con los tres colores la coloración también permite hacer más de una marcación en el mismo tiempo y aquí se ve entonces la distribución de las tres proteínas en diferentes momentos recuerden también de que la fluorescencia permite el uso en organismos vivos que pueden ser entonces analizados por imagen a lo largo de varias etapas del desarrollo sin necesidad de sacrificarlo bien a través de las técnicas anteriores nosotros podemos determinar dónde se expresa el gen en qué tejidos en qué órganos y en qué momentos del desarrollo eso nos da una idea muy importante sobre su posible función ahora lo que buscamos es entonces perder al gen y ver qué efecto tiene sobre el xenotipo a lo largo del desarrollo podemos perderlo deletándolo completamente o noqueándolo completamente o reduciendo la dosis del gen o también podemos cambiarlo de lugar hacer que la expresión ocurra en otro lugar o también podemos hacer que cambien aminoácidos específicos del gen y en cualquiera de los casos el efecto funcional que tiene eso en el desarrollo hay aproximaciones que logran perder un gen o modificarlo modificando su RNA mensajero se conocen como knockdown o disminución de la cantidad de RNA mensajero por el bloqueo del RNA antisentido o interferencia de RNA también podemos hacer una edición del genoma provocando la pérdida del gen o la modificación del gen a nivel del ADN todas estas metodologías requieren de insertar moléculas en una célula para ver su efecto existen diferentes métodos para insertar moléculas en un embrión la microinyección la electroporación la lipofección y la transducción viral son las más comunes a su vez se pueden insertar dentro del embrión diferentes tipos de moléculas construcciones de ADN que sean por ejemplo las que necesarias para los genes reporteros para el knockout in o down ARN mensajero ARN antisentido ARN interferente son diferentes clases de moléculas que se pueden incorporar para ver entonces preguntas de biología del desarrollo aquí hay una imagen de una microinyección en un embrión un método para silenciar la presión de una proteína es degradar su ARN esto puede realizarse por la estrategia de ARN antisentido la misma involucra sintetizar un ARN complementario al ARN mensajero por ejemplo codificado aquí para el gen Krüppel en un plásmido y el antisentido se produce utilizando un promotor en dirección inversa al promotor natural del gen el ARN producido in vitro entonces se inyecta en el embrión y luego se observa el genotipo resultante fíjense en esta imagen para Krüppel en el embrión normal lo que ocurre cuando se deleta el gen en el genoma de la mosca este es el embrión mutante que es mucho más pequeño y pierde segmentos y este es el resultado de inyectar el ARN antisentido para el gen Krüppel en el cigoto y fíjense que es un fenotipo muy similar al del mutante pero un poquito más atenuado otra forma de silenciar una proteína degradando el ARN mensajero que la codifica es el uso del ARN interferente en este caso se expresa ARN doble cadena con la secuencia de ARN mensajero a silenciar en diferentes formatos aquí se ponen tres puede ser lo que se llama un small interfering o pequeño interferente ARN puede ser un long double stranded ARN o ARN doble hebra largo o puede ser un vector de expresión que genere una pequeña horquilla que contenga pequeños que pueda producir pequeños ARN interferentes se llama small interfering RNA expression vector que produce un short hairpin of SH pequeña horquilla ARN en cualquiera de estas modalidades la célula al introducir estas moléculas la célula producirá pequeños ARN interferentes finalmente que provocan la degradación del ARN mensajero complementario a través de un complejo multiproteico denominado RISC el complejo RISC que reconoce el apareamiento entre los pequeños ARN interferentes y el ARN mensajero RISC significa RNA induced silencing complex o complejo de silenciamiento inducido por ARN y lo que se provoca finalmente es la degradación del ARN mensajero y por lo tanto que no se sintetice la proteína otra herramienta para inactivar la expresión de un gen es alterar el gen mismo a nivel del ADN eso se puede realizar por transgénesis en este ejemplo vamos a ver una estrategia de inactivación del gen BMP7 como por progenic protein 7 en ratones este gen en esta estrategia es inactivado por la inserción de un gen de resistencia antibióticos entonces lo primero que hacemos es una construcción en la cual utilizando el producto de amplificación del gen BMP7 que contiene al gen y un poco de regiones laterales del genoma que circundan al gen vamos a cortar este gen a la mitad y colocar introducir un gen de resistencia al antibiótico neomicina estos se van a ligar entonces generando un fragmento de ADN que contiene las regiones del gen BMP7 interrumpidas por el gen por la inserción del gen neoresista esta construcción entonces va a ser introducida por transición en células embrionarias o ES o embryonic stem cells de ratón que fueron extraídas de el blastocisto del ratón en estadio preimplantacional a partir de las células del macizo celular interno entonces eso se realiza se aíslan en placas de cultivo se avisa la transfección y en aquellas células que hayan incorporado este transgen se puede producir la recombinación homóloga con el gen endógeno codificado por la célula que está mediada por la homología que tienen en estas regiones en el genoma eso se hace extensas del sistema de recombinación homóloga que producen normalmente las células donantes y que puede intercambiar entonces ADN las células que entonces produjeron esta recombinación han adquirido la resistencia a la neomicina y si se cultivan en presencia del antibiótico van solamente a crecer aquellas que lo han adquirido eso es un método de selección positiva que permite entonces que solo crezcan aquellas células en que el evento de recombinación fue exitoso de esta manera entonces estas células van a tener una interrupción en el gen BMP7 que puede ser homo o heterocigota y para eso disponemos de un sistema de selección y cruzamiento de ratones que permiten llegar a obtener rones o multigotas y heterocigotas que bueno pueden mirar en detalle en el libro después ahora ¿qué ocurre cuando nosotros queremos provocar una knockout solamente en un momento o en un tejido específico? para eso tenemos sistemas de lo que se llama el knockout condicional que utiliza por ejemplo este sistema que es el sistema de Crelox en este caso lo que vamos a tener que tener es unos ratones que es un sistema desarrollado para ratones que expresen la recombinanza CRE controlada por un enhancer particular en este caso en el ejemplo se coloca un enhancer para un albúmina entonces estos se crean entonces ratones transgénicos por las técnicas que vimos antes que tengan esta construcción y a la vez vamos a tener que generar ratones que tengan también el alelo floxer que se llama en este caso el ejemplo es para NF4 alfa que es un gen que se pone en sus primeros tres secciones aquí y fíjense que se le pone unos dominios que se llaman en el ADN una secuencia que se llaman LOXP que son sitios de unión para la CRE recombinanza entonces lo que se hace son ratones que tienen estas dos construcciones que luego se combinan por cruzamientos y fíjense lo que ocurre como el enhancer de la albúmina solo es activo en las células del hígado que son las que expresan albúmina en esas células una vez que se esté establecida ese nivel de diferenciación para producción de albúmina en el hígado se va a producir entonces esta recombinanza y la recombinanza va a hacer que unirse a los sitios LOXP en las regiones indicadas provocando la decisión del exón 2 y por lo tanto un gen mutante que ha perdido ese exón esta es una manera entonces de disrumpir la función de la proteína en un tejido particular otro método para perder un gen es el de la adición genómica por CRISPR Cas9 este método permite perder un gen o un knockout o también modificar un gen por knockin y muchas otras aplicaciones CRISPR significa Cluster of Regulatory Interspersed Short Parindromic Repeats y es una en realidad es un sistema bacteriano para la defensa antiviral Cas9 es una parte de este sistema de defensa bacteriano que se llama la CRISPR Associated Protein 9 que es una nucleasa es decir es una enzima capaz de cortar el ADN en doble cadena extraída de las bacterias este sistema se describió recientemente y se aplicó para bioingeniería para editar genomas en prácticamente todos los organismos el sistema contra esta enzima Cas9 que funciona combinada con un ARN llamado ARN guía Small Guide RNA y esta ARN guía contiene una región que tiene una secuencia en la que nosotros podemos introducir una secuencia complementaria al gen que nosotros queremos knockear esa secuencia complementaria en la región 5' del guía dentro de la célula complexada con la enzima Cas9 va a poder unirse por complementaria de bases a la región del ADN que tiene la secuencia complementaria y esto va a provocar que la nucleasa Cas9 corte las dos hebras del ADN en esta región eso es lo que hace la CRISPR Cas9 luego nuestras células que tienen adentro muchos sistemas de reparación del ADN pueden utilizar dos maneras de solucionar este corte de doble hebra una que es el non homologous M joining que es un sistema de reparación del ADN que lo que hace es juntar una ruptura pero la junta un poco mal generando generalmente inserciones y lesiones de algunas bases que van a provocar entonces un cambio en el marco de lectura del gen original que provoca la aparición de un codón stop y normalmente entonces noquea la proteína la proteína no se produce alternativamente si nosotros queremos hacer un knock-in es decir introducir un ADN en esta región cortada lo que debemos hacer es agregar además de Cas9 en el guía un molde de ADN con la secuencia que nosotros queremos introducir tal cual lo vimos en el mecanismo de transgénesis por recombinación homóloga previamente ahora entonces esta secuencia donante se va a poder recombinar por los mecanismos de recombinación homóloga e introducir el fragmento que nosotros deseamos a continuación les dejo una explicación un poco más detallada para leer las metodologías que vimos recién involucran entonces el uso de métodos de modificación del ADN genómico del gen provocando la pérdida de la función del gen ya sea por un recombinación homóloga que interrumpe la secuencia del gen o por la recombinación que elimina una parte del gen de todas maneras en ambos casos estamos hablando de que se tuvo que incorporar un gen para permitir el knockout por lo tanto es una forma de transgénesis pero que está orientada a la pérdida o knockout del gen existen estas mismas técnicas se pueden utilizar para con el objetivo de incorporar un gen nuevo y eso es lo que se le llama más estrictamente transgénesis y también para alterar al gen no solo con el objetivo de hacer que crezca su función sino que puede ser con otros objetivos puede ser el cambio de aminoácidos u otras modificaciones en forma estable en el genoma para la secuencia de ese gen dado bien la otra técnica que está en boga es la que combina la adición genómica por el sistema de CRISPR-Cas9 que está sumamente extendido de una manera muy rápida y con una enorme cantidad de crecientes aplicaciones en diferentes ámbitos con la técnica de las induced pluripotent stem cells entonces aquí lo que podemos hacer es cambiar células y a la vez reprogramarlas para hacer células embrionarias con todas las potencialidades que eso tiene en lo que refiere a modelado de enfermedades análisis de sensibilidad a fármacos o medicina regenerativa una estrategia un poco más osada para estudiar la función de un gen en el desarrollo es la de moverlo de estos hay mucho menos experimentos sin embargo el objetivo que tienen estos experimentos sería hacer que un gen determinado se exprese en un lugar que es anómalo durante el desarrollo natural eso se puede hacer utilizando las mismas técnicas que vimos hasta ahora que puede ser por ejemplo introducir exógenamente el ARN mensajero por inyección en un tipo particular de células en determinado momento del desarrollo o puede ser modificando el ADN directamente introduciendo un gen el gen pero bajo el control de un promotor diferente o modificando el promotor endógeno del gen o también puede ser alterando específicamente regiones particulares del gen para producir un cambio en donde se expresa por cambios más pequeños en la secuencia nutritiva los experimentos que mueven la expresión de un gen ocurren en la naturaleza como por ejemplo en el fenotipo de la mosca con la mutación anteripedia que desarrolla en lugar de una antena una pata y también otro tipo de mutaciones que se hacen en la naturaleza es decir que por diferentes motivos logran que un gen se exprese en un momento o en un lugar inadecuado durante el desarrollo esto se ha usado también en múltiples experimentos y dicho como control de hipótesis sobre la acción de genes particulares finalmente como resumen de este video vemos que los mecanismos del desarrollo están conservados en distintos organismos que los primeros pasos son siempre los mismos y que implican lo que vimos como división celular migración etcétera por lo tanto los modelos animales que se usan son apropiados para analizar distintos aspectos del desarrollo porque tienen muchos mecanismos conservados en los diferentes animales de la escala evolutiva en cuanto a los enfoques experimentales que permiten analizar dónde está un gen qué ocurre cuando se lo deleta y qué ocurre cuando se lo modifica las aprofimaciones experimentales que vimos difieren en los siguientes aspectos en el número de genes que analizan en el tipo de moléculas que analizan en el tipo de muestras que analizan en la estrategia experimental que emplean y en la técnica que utilizan para analizar los resultados obtenidos gracias gracias Gracias.